Saludos mi gente, bienvenidos a su canal Gran Cacique Trepaima Hoy en su calendario espiritual, 19 de mayo de 1965 Muere Miguel Ángel Barrios, el Negro Antonio El Negro Antonio murió tal día como hoy, 19 de mayo, pero del año 1965 El Negro Antonio comenzó a hacer sus apariciones en el mundo espiritual Específicamente en el culto María Leónza en los años 80 Donde hasta la actualidad ha ayudado, aconsejado y rescatado tanta gente Que andan por los caminos incorrectos Desde la fecha de su muerte, sus restos reposan en el Cementerio General del Sur En el municipio de Valencia del estado Carabobo Donde los fieles y creyentes le han levantado un mausoleo en su honor En el cual día a día llegan ofrendas en agradecimiento por los favores concedidos La fecha de muerte del Negro Antonio como ya lo mencionamos Fue el miércoles 19 de mayo de 1965 en horas de la tarde Cerca de Valencia a sus recién cumplidos 38 años de edad 1965 fue un año atroz El carabobeño destacó con grandes titulares los hechos Ayer en Nueva Valencia muerto a tiros el Negro Antonio Al hacer frente a una comisión de la Digepol Como ya mencionamos, los restos del Negro Antonio reposan en el Cementerio Municipal de Valencia El 19 de mayo de 1965 murió el Negro Antonio, el hombre Pero ya para finales de los años 70 comenzó a hacer favores En su tumba, las personas van a pedirle motos, carros, casas y hasta por los estudios De hecho, es una de las tumbas más famosas del Camposanto Valenciano Autobuseros, además de estudiantes, taxistas y hasta camioneros le piden seguridad El Negro Antonio sigue siendo para muchos un santo, un milagro de nuestro país Hasta por la salud le piden y hasta para tener mejor prosperidad económica Le piden y le prenden velas incluso contra aquellas personas falsas que hay en la vida El Negro Antonio forma parte de la Corte Malandra o Corte Cali Que se ganó sus luces poco a poco Hoy en día es un espíritu de alta luz Que concede milagros a todas las personas que necesitan de su labor El Negro Antonio es un espíritu fuerte y sabio Muy milagroso y ahí de aquel que se meta con uno de sus hijos espirituales O con una de sus materias Es humilde y caritativo Pero a la hora de ser severo es severo Así es el Negro Antonio Claro, certero y sincero con todos Se le ofrendan velas y velones de todos los colores Anís, cigarrillos, cervezas, frutas, gorras, flores, cadenas, lentes, pistolas, balas, tabacos, entre otros Desde su canal Gran Cacique Terepaima Les damos las gracias por sus suscripciones Por activar las notificaciones Y por sus me gusta a cada video Ya que todos nuestros contenidos son posibles gracias a tu apoyo Porque nos ayuda y nos motiva a seguir creando contenido para todos Y cada uno de los hijos y creyentes de nuestra reina Madre María Alonza Dentro y fuera de Venezuela Nos despedimos hasta un próximo video